Contador de historias En las terrazas andinas de Bolivia, el contador de historias presenció el renacer de las llamas y de las comunidades indígeno-campesinas que subsisten gracias a ellas. Un empeño ingenioso y ancestral que la FAO puso en acción con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Se trata de prevenir riesgos a través del manejo de suelos para situaciones de sequía y heladas intensas que amenazan la seguridad alimentaria de las familias. Granizadas, vientos huracanados y nevadas que ponen en situación de emergencia a varios municipios de Cochabamba y Oruro. Bienvenidos a Bolivia, amigos del Contador de historias, el país del centro oeste de América del Sur que nos recibe con toda la amabilidad de la gente andina para contarnos su historia acerca del uso agroecológico optimizado, de infraestructuras protectoras de medios de vida para catástrofes climáticas. Algo que en principio suena un poco técnico, pero que les aseguro tiene un profundo contenido humano y ambiental. Bienvenidos entonces a Bolivia. Allí en las terrazas andinas del planeta, Bolivia observa con increíble paciencia el paso cadencioso de los días y mira más de cerca el universo. Es la tierra donde no parece habitar nadie, porque todos los sonidos los ahoga el viento y en la inmensidad de sus abrumadores paisajes parecemos puntos dispersos y solos. Son los parajes que enaltecen Atapacarí en el departamento de Cochabamba, región a la que llaman el corazón de Sudamérica. Decorados de escarcha y cielos azulinos, bañados por el intenso frío. Refugio ancestral de pastores que hablan con sus ovejas y llamas y se cuentan secretos acerca de cómo soportar el hielo que quiere congelar sus cuerpos. Gentes de las comunidades Atancagua y Chuñu Chuñuni que encuentran sus saberes en el eco de la inmensidad árida y montañosa y los transforman en vidas serenas que llenan los años de experiencias simples, austeras y profundas. Gentes de las comunidades Atapacarí en el eco de la inmensidad árida y montañosa apoyada en el robusto bastón del olvido estatal. Largas sequías, vientos intolerables, rayos solares que penetran sin la protección de las capas atmosféricas, calcinan y destruyen los suelos, las temperaturas bajan incontenibles, queriendo petrificar todo cuanto esté en la superficie, aún a los hombres que logran sobrevivir gracias a sus argucias, pero el ganado y la agricultura perecen en su propia indefensión. Antes, cuando no tenían casitas, las crías morían. Y cuando no sabíamos ni disparacitar nada, mataban sarnas y piojos, no disparacitábamos. Y ahora nos ha favorecido, igual ya sabemos disparacitar, vitaminizar, ya no mueren las llamas. Abundaban en la puna o altiplano boliviano y nadie supo aprovecharlas y quererlas tanto como el imperio inca. Fueron adoradas en sacrificios, al tiempo que movilizaron su carga y sirvieron de alimento y abrigo. Antes de la presencia española, era su único animal doméstico y modelos preciados en su arte pictórico y cerámico. Se estima que antes de la conquista pastaron 50 millones de llamas en los alrededores de los pueblos andinos, pero a partir de esta, su presencia fue reducida cruelmente de manera tan marcada como la de los indígenas. El proceso de desaparición de las llamas no podría estar más signado por la infamia del hombre. Su ingratitud hacia todo cuanto le ha servido y otorgado puede establecerse fácilmente ante la evidencia de que en las cúspides bolivianas ya no viven más de 15.000 cabezas. Pero el drama se acentúa con los cambios climáticos que afronta el siglo XXI y padecen agricultores y pequeños ganaderos que habitan los ecosistemas montañosos, semiáridos y fríos de los Andes altos. La fragilidad de sus sistemas productivos los pone en peligro de no poder garantizar la seguridad alimentaria familiar y es por esto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO implementa un proyecto de acciones integrales en respuesta a la emergencia y construye 450 albergues de maternidad para llamas madres y crías en un proyecto ingenioso capaz de contener su extinción y proteger el sustento de comunidades indígeno campesinas que no sabrían sobrevivir sin ellas. Pasemos una pausa en el Contador de Historias en instantes regresamos a Bolivia luego de unos mensajes de todo su interés. Ya regresamos con Contador de Historias Continuamos con Contador de Historias Recibimos el abrazo de las comunidades indígeno campesinas que habitan en ecosistemas áridos y montañosos de los Andes altos donde los cambios climáticos agudizan la fragilidad de todos los sistemas productivos Gentes emprendedoras que luchan con éxito por garantizar la seguridad alimentaria de sus familias Hoy los pastores jóvenes que habitan en las comunidades bolivianas a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar cuentan que la prevención de riesgos con manejo del suelo para situaciones de sequía y heladas intensas era una práctica intuitiva realizada de manera ancestral por los abuelos en varios municipios de los departamentos de Cochabamba y Oruro Ellos detectaban los espacios en que los animales dormían y aprovechaban los lugares vacíos para sembrar la cebada que requería el ganado en su alimentación así como la papa y otras hortalizas que la familia consumía La mortalidad de estos animales que constituyen la única fuente de proteína animal que tienen en estos pobladores ha llegado en algunos casos extremos hasta hablarse de un 39% de mortalidad de crías Con el cambio del clima a estas altitudes estamos por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar que equivale a decir casi 11.900 pies de altura se puede decir entonces que se está exacerbando se está empeorando la situación debido a la fragilidad de este ecosistema Este ecosistema es un sistema como vemos que está atacado por una alta insolación con recurrentes olas de frío que se expresan con nevadas granizadas descensos bruscos de temperatura y en algunas ocasiones hasta vientos huracanados Era costumbre trasladar las llamas por periodos hasta de cuatro meses en una práctica trashumante a las zonas más altas de las montañas cuando en estas cesaban las oleadas de frío que se presentaban en forma de nevadas granizadas vientos huracanados y descensos bruscos de la temperatura Terminaba el invierno se descongelaba la nieve en las alturas y aquel proceso daba lugar a un vigoroso rebote de los pastos jóvenes irrigados naturalmente por las aguas puras desprendidas de la nieve Era el momento del regocijo silente de las llamas que al llegar de nuevo a sus hogares originales aprovechaban con avidez las praderas nativas ahora regeneradas y verdes de exquisitos y nutritivos pastos Se logró crear la unidad de gestión de riesgos para el municipio y entonces esta unidad de gestión de riesgos tiene por objetivo ayudar a las comunidades a ver a futuro la manera de poder sembrar entonces o poder podemos decir entonces que puedan aprovechar mejor la tierra pero con enfoque de gestión de riesgos y adaptándonos al cambio climático que estemos atravesando nuestro municipio y otros municipios más que de la zona andina Pero nada ha cambiado tanto como las viejas costumbres agrícolas y de supervivencia en las zonas altas de Bolivia El cambio climático hace cada vez más frágiles las posibilidades de sostenimiento a las comunidades que históricamente han vivido allí Cuando menos resulta profundamente triste encontrarse con la evidencia de sus grandes y permanentes pérdidas ganaderas y agrícolas que los coloca con increíble frecuencia en situación de emergencia alimentaria Es por esto que la FAO se propuso intervenir cuanto antes para ayudar a mitigar la crisis y para ello contó con la ayuda financiera de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea a través del programa de preparación ante desastres creado en 1996 y conocido como Dipeco A través de la interacción entre anteriores intervenciones que hemos tenido del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil en respuesta a la emergencia juntamente con la FAO en esta región ahora con un carácter mucho más preventivo con el enfoque de la gestión de riesgo y la defensa de la resiliencia y los medios de vida es que nos encontramos en esta región mostrando algunas prácticas que tratan de optimizar el uso de este tipo de infraestructuras como los corrales maternidad para las llamas que se han hecho hace cuatro años en proyectos de emergencia para esta vez sacar una doble ventaja mientras los animales son llevados a las zonas altas de las montañas a fin de aprovechar el reverdecimiento de los pastos tiernos que salen después de las nevadas los resultados comienzan a verse a partir de un paciente trabajo que logra la convergencia de las organizaciones comunitarias dispuestas a usar los corrales temporalmente abandonados en los predios cercanos a las viviendas como lugares de siembra de sus productos más requeridos en provecho del alto nivel de fertilidad que les regala el estiércol contenido en sus corrales los recolectan y los esparcen y extienden la superficie del cultivo comienzan a llamarlos albergues de maternidad porque allí mismo protegen a sus animales en especial a las crías que ahora encuentran donde guarecerse de la inclemencia del tiempo hacemos una pausa para unos mensajes de todo su interés en instantes regresamos al contador de historias desde las cumbres de Bolivia ya regresamos con contador de historias continuamos con contador de historias seguimos sumergiéndonos en este territorio de civilizaciones antiguas con este relato que nos hace sentir muy orgullosos del empuje de los pueblos ancestrales latinoamericanos sigamos entonces en el contador de historias desde Bolivia es la aceptación de la comunidad a volver a sus costumbres ancestrales mediante la construcción de estas estructuras simples con materiales locales y su propia mano de obra la que les otorga un descenso considerable en las tasas de mortalidad neonatal de crías las cuales se presentaban en un altísimo 39% y ahora apenas si padecen un 5% de ellas el impacto de la existencia de estas estructuras sencillas en sus comunidades logró que las llamas tanto madres como crías dejaran de morir de neumonía y ataques de zorros y pumas andinos que aprovechaban su indefensión durante las noches que pasaban al aire libre estas medidas que se han ido adoptando para poder mitigar la situación climatológica nos ha permitido a nosotros poder poder contrarrestar los efectos los daños y principalmente esta región se caracteriza por las permanentes heladas nevadas granizadas e inclusive podemos decir las plagas que son las amenazas permanentes que están afectando a la parte productiva los medios de vida los animales entonces vemos que en este proyecto Dipeco a través de la FAO hemos tenido la oportunidad de conocer la construcción de los cobertores de los corrales y lo más importante podemos decir de cómo cómo se ha ido diríamos construyendo con la participación de la misma comunidad que eso es un aspecto importante no simplemente dar los recursos el presupuesto y que el Estado pueda hacer sino es importante la participación la participación de la comunidad son estas acciones de respuesta a emergencias y las políticas de creación de resiliencia y fortalecimiento de las capacidades propias de las comunidades basadas en la tecnología ancestral las que trajeron el más positivo efecto de réplica no sólo en otras regiones de Bolivia sino también en países vecinos creo que lo importante de esta intervención es que podemos hemos tenido la oportunidad de trabajar primero con un nivel local trabajar directamente con los pequeños ganaderos generalmente criadores de llamas y de rumiantes menores con agricultores de subsistencia pero como son comunidades que están por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar evidentemente muchos de ellos tienen como su medio de vida principal el ganado los camélidos las llamas entonces lo que ha pretendido la intervención esta dentro de unos de sus componentes es generar estrategias de protección de sus medios de vida trabajamos con nuestra oficina de ayuda humanitaria y protección civil que se llama ECO y ECO es una oficina que trabaja en tema de prevención de riesgo y este tema que hemos financiado a la FAO es un tema realmente muy muy interesante para el altiplano porque el medio de vida realmente de la gente allá son las llamas entonces hay que trabajar este tema y poder prevenir todo lo que es por ejemplo ola de frío y el tema de corrales para llamas es realmente fundamental este es el momento en que el proyecto agroecológico optimizado de infraestructuras protectoras de medios de vida ante catástrofes climáticas puede afirmar con la fuerza de los hechos cumplidos que las prácticas interiorizadas e implementadas por las comunidades indígeno-campesinas aparte de salvar vidas animales y por supuesto humanas viene haciendo posible que las familias generen algunos ingresos económicos extras cuando hasta hace poco apenas si lograban subsistir una mortalidad que en algún momento se expresaba hasta en un 39% a través de esta simple medida que está siendo construida con recursos locales con mano de obra local y solamente con dirección técnica del equipo técnico de la FAO en este caso se ha logrado reducir ese índice de mortalidad hasta un 5.6% entre las familias en las cuales hemos construido las estadísticas antes morían principalmente como principal causa por neumonía debido a las bajas temperaturas que han explicado ya los ganaderos que se suscitan en esta zona y también por ataque de predadores no tanto en las zonas donde hay presencia de familias campesinas pero más que nada en las zonas altas hay mucho ataque de zorro y en algunos casos ya se está aumentando el ataque de los pumas entonces estas simples infraestructuras más la capacitación integral de todos los promotores que han recibido cursos para ser veterinarios al servicio de su propia comunidad ha hecho una sumatoria que ha logrado descender los índices de mortalidad comunidades quechuas y aymaras que por milenio han arañado estas cumbres en busca de su sustento nos muestran con lujo de detalles su gran sentido de la resiliencia y una forma de vida en la austeridad para el goce espiritual hagan el bien amigos mientras disfrutan plenamente cada instante de sus vidas el contador de historia se despide desde la bella Bolivia en NTN24 el canal internacional de noticias de latino para latino nos vemos pronto de latino de latino de latino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video